VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Estamos de vuelta en Frecuencia Memética con nuestro invitado de hoy, Servando Pastor. Servando, hablábamos, y lo dejamos ahí anunciado antes, una de las cosas que yo he visto en la estructura evolutiva de la cultura es que al ir avanzando hacia una nueva cultura, hacia una nueva forma y negando la anterior, van quedando pedazos de historia en el camino. Y podemos explicarse estos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno Trump, lo podemos explicar cuando aparece una cierta sensibilidad durante el periodo de Obama que hace que avancemos hacia un cierto nivel cultural en el que el todos es más grande, existe mayor reconocimiento de las diversidades y todo eso pero al mismo tiempo dejamos fuera un cierto porcentaje importante de la población que está preocupada de cuidar estrictamente lo suyo en su lógica feudal de su casa, en el último caso, digamos. Entonces yo no quiero esa diversidad, yo no quiero que le den a otros, yo quiero que me den a mí. Lo que pasó aquí en Chile con las primeras protestas estudiantiles, digamos, cuando la presidenta Bachelet hace la reforma, digamos, para que la educación sea para todos el tema que se estaba peleando ahí fundamentalmente por las familias tenía que ver con mayor ingreso disponible no tenía que ver con que me mezclaran a los cabros, que son dos cosas distintas, digamos, como la lucha iba más por ese lado. Entonces, no reconocer ese tipo de cosas genera después tensiones culturales y en este momento, además, si le sumamos esa variable tecnológica quedamos más agrapados de alguna forma porque no tenemos modelos de gestión para este tipo de cosas. No tenemos... O sea, una buena forma de ver estos fenómenos que tú pones como ejemplo es la metodología de las capas, ¿no? Claro, hay que tener cuidado porque de repente nos podemos quedar en la capa, ¿no? en donde pareciera ser... Bueno, hay un cartel, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años y esa caricatura, a lo mejor, de los 30 pesos no nos permite ver qué pasa un poco más abajo donde efectivamente hay comunidades enteras, barrios, ciudades, pueblos que están en una capa más profunda y con relaciones más profundas que no aparecen en una declaración pública o en una página web, si hablamos de una empresa, ¿no? Entonces, hay relaciones al interior de las organizaciones que a lo mejor están en un grupo de WhatsApp a lo mejor están en una... en los partidos del fin de semana entre un grupo de colegas que es importante que las organizaciones sean capaces de ver porque ahí aparecen también muchas posibilidades hay... Bueno, tú debes saber todo lo que tiene que ver con la gestión de la comunicación informal donde aparece el rumor, por una parte que es positivo o negativo y este rumor positivo cuando las organizaciones no los ven pierden oportunidades de negocio pierden oportunidades de desarrollo Entonces, se me ocurre que poner atención en esa capa más profunda y poner atención no en el resultado final sino en el camino para llegar a ese resultado o a lo mejor a otro porque las circunstancias están cambiando quizás es una buena forma de aproximarse a la certeza que también todos necesitamos ¿no? Hoy día aparece una ansiedad de mayor salud mental de mayor equilibrio familia-trabajo y por lo tanto tener certeza tener espacios de confianza sobre las circunstancias también es un requerimiento mínimo de subsistencia no solamente mental sino que también física y por cierto que le va a permitir a la empresa tener un lugar más estable desde donde saltar hacia nuevos espacios de desarrollo Es bonito eso que tú planteas en cuanto al tema de las certezas porque de alguna forma somos buscadores de certezas habitamos y gestionamos y nos vinculamos haciendo lo que hacemos los economistas digamos el Ceteris Paribus como vamos a dejar las variables quietas para que el modelo funcione que es un supuesto fantástico para que las líneas sigan siendo tal como son Es que ahí está yo creo Pablo ahí tú daba la clave el Ceteris Paribus como mecanismo de simplificación de la realidad para tomar decisiones ya no va más ya no va más no sirve entonces la certeza hoy día es la incertidumbre ¿sí? requiere tener capacidades no solamente técnicas sino que también humanas para poder contar contar con la certeza de que algo diferente va a pasar mañana de que un nuevo trabajador con una nueva preocupación que no la expresó durante 20 años hoy día a lo mejor sí la va a expresar entonces aparecen por ejemplo situaciones como como esta valoración de la diversidad sexual ideológica política de género territorial donde aparece hace una semana atrás un debate sobre la negrita ¿no? donde habían algunos que decían en el diario oye mi amigo el negro ¿cierto? no les voy a dejar decir negro porque siempre elegimos el negro o el guatón o el pelado que se yo yo no 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 quiero plantear una una idea correcta y otra incorrecta solamente quiero plantear la pregunta pero a lo mejor ahora ese amigo el negro o el guatón el pelado ya se acostumbró y no quiere no quiere plantear ninguna ningún cuestionamiento pero hace 20 años atrás cuando tenía 8 años cuando tenía 5 años ¿le gustaba que lo trataran así? no sé o a lo mejor sí o a lo mejor no pero plantearnos en la incertidumbre instalarnos en la en la en la duda creativa ¿cierto? nos va a permitir tener un espacio como te digo yo de desarrollo ir a buscar la respuesta solamente nos va a cerrar en un paradigma ¿sí? quedarnos en cambio en la duda nos va a abrir posibilidades ahí también si lo llevamos algo como a ver la 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 certeza la incertidumbre por un lado son construcciones mentales entonces de alguna forma no estamos acostumbrados a evitar el presente que eso es algo que nos venimos entrenados nos enseñan en el colegio nos están enseñando a enjuiciar lo que sucedió para poder aprender de lo que pasó digamos y proyectar prospectar la mayoría de las veces linealmente hacia un futuro deseado pero el el estado de presencia como te permite empiezan a desaparecer a hacerse medidas difusas esas esas distinciones digamos de lo cierto de lo incierto la certeza que existen aquí desde el cual yo juicio para adelante o para atrás y ese trabajo que tiene que ver con mindfulness que tiene que ver con algún tipo de práctica para poder lograrlo porque no es estamos nuestra dado que nuestra neocorteza es la parte cerebral más nueva el cerebro que anda como un mono loco dicen los budistas dando vuelta por ahí yo tengo que lograr traer la atención acá y cuando está traigo la atención acá aparecen esas tensiones culturales que estoy viviendo y las puedo las puedo ver las puedo percibir las puedo anticipar incluso porque puedo empezar a a escuchar desde el presente ciertos fenómenos emergentes que no los veo y no lo vemos venir no es menor el no lo vimos venir si estoy arrojado a la búsqueda de ese futuro que todavía no llego y que tengo que seguir caminando para llegar a ese lugar de destino ese desafío ¿cómo como ves tú que se puede abordar en las organizaciones? mira te voy a poner primero un ejemplo antes de responder un ejemplo quizás doméstico pero si bien hay muchas personas que valoran el turismo de destino ¿no? donde yo me me meto arriba de un tubo con alas que se llaman aviones llego a un lugar y todo ese proceso de transitar desde mi lugar de origen a donde yo quiero llegar es el costo que yo debo asumir para llegar a un lugar final es una alternativa pero hay otra alternativa que es el road trip donde yo me subo al auto donde ya estoy disfrutando desde que salí de la casa cantando canciones con la familia riéndonos de que atrás me preguntan cuánto falta para llegar y estamos recién saliendo pero pero lo mejor ese cerro que siempre estuvo ahí ahora yo lo valoro porque ya comencé las vacaciones entonces personalmente yo prefiero esas vacaciones que las primeras y y también creo que los transitares el transitar de por el desarrollo organizacional es un espacio que no hay que asumirlo como un costo para llegar a un destino sino que en el devenir en el estar ahí cierto aparecen oportunidades de de disfrutar la vida de alcanzar pequeños objetivos que que también nos van haciendo más felices porque en educación por ejemplo si yo un estudiante durante todo el semestre no le hago ninguna calificación y espero hasta el final del semestre para poner una nota el estudiante se desespera porque no sabe qué es lo que está pasando en cambio si yo durante todo el semestre lo voy a retroalimentando bueno les voy a decir oye aquí te fue mal hay que mejorar y acá te fue bien bien logrado vamos ahora a la empresa entonces cuando hablamos de orquestación estratégica cuando hablamos cierto de sistemas complejos cuando hablamos de metodologías ágiles de qué sé yo scrum en fin cuando hablamos de integración de equipos flexibles pareciera ser entonces que en el mientras tanto en el road trip podemos podemos alcanzar espacios de bienestar que finalmente es lo que por lo menos a mí me interesa técnicamente entonces desde la pregunta desde la certidumbre desde la integración desde la aceptación del otro pareciera ser que hay empresas que hoy día son líderes mundiales han alcanzado el éxito mientras tanto que otras empresas que estaban en un plan estratégico que estaban en unos objetivos de cinco años cierto no supieron qué hacer en la pandemia para poner como último ejemplo claro y ahí ahí sucede algo que que es bien particular digamos como por un lado las organizaciones en este momento tienen más gente que la iglesia probablemente adentro digamos la gente habita más en las organizaciones que en lo que antes eran nuestros modelos de conducta y nuestros modelos morales y éticos entonces tienen un poder muy grande de generar transformación yo participo mucho del del ecosistema de empresas B y precisamente una de las premisas que a mí fue lo que me llamó queremos resignificar el sentido del éxito qué es lo que es el éxito digamos como es sólo maximizar las utilidades de los accionistas es sólo creer que los recursos son escasos y las necesidades infinitas que no son una serie de declaraciones desde donde se juntan nuestras disciplinas digamos desde donde surgen nuestras disciplinas de la ingeniería comercial digamos surge desde esos paradigmas de fondo el paradigma de la escasez el paradigma de la maximización para los shareholders entonces hay un rol de posibilidad de cambio pero también está en el individuo o sea también está en el individuo tal como dices tú digamos como en el cómo saludo a mi vecino en el cómo me relaciono con mis hijos en el cómo porque no es un tema generacional y eso lo hemos visto nosotros porque resulta que hay unos cabros que tienen 25 años y son unos viejos de mierda también digamos como en su estructura por decirlo el chileno y hay unas personas mayores de edad que son súper milenial digamos como tienen otras lógicas entonces tiene que ver con con esos contextos con eso con el habitar cotidiano al final porque al final ese bienestar bien depende lo que yo he observado es que la clave como tú dices no es la edad sino que es la coherencia es como yo le doy una como yo tengo una conducta coherente que me permita o sea lo digo porque es fácil decirlo pero muy difícil hacerlo pero pero como tengo una conducta coherente de amplitud de pensar fuera de la caja siempre no solamente cuando estoy en el llano sino cuando también estoy en un momento crítico como tengo una visión creativa un pensamiento crítico frente a la realidad para que mi partner mi colaborador mi jefatura pueda proyectar mi comportamiento en la siguiente escena en la siguiente situación entonces claro cuando tú te refieres a este viejo chico ¿cierto? de 20 años que piensa maximizando utilidades para decirlo muy en simple no le permite adaptarse a una realidad emergente cuando tú ves a una persona ya que se yo que está aspirando a jubilar pero desde ese camino recorrido no se instala la certeza de los años anteriores sino que se instala en todos los cambios que he tenido que vivir y por lo tanto se plantea de manera flexible frente a sus compañeros de trabajo le da una coherencia en la acción que genera finalmente esta confianza si tú le preguntas voy a ir a lo que tú planteas al final si tú le preguntas a tus amigos o a tus seres de amor a tus compañeros de amor pareja en fin ¿cuáles son los ingredientes del amor? y cuando yo hice esa pregunta siempre aparece la confianza en el top 5 la confianza es un ingrediente clave de las relaciones amorosas cuando tú piensas y cuando le preguntas describan un buen jefe aparece la confianza nuevamente entonces la pregunta es bueno ¿y de dónde aparece esa confiabilidad? aparece la posibilidad de proyectar la conducta futura entonces si mi jefe cuando vamos metiendo bien es un tipo súper buena onda pero cuando baja la venta me empieza a amenazar no sé cómo actuar no sé cómo actuar o si mi colaborador ¿cierto? cuando vamos llegando a fin de mes es una persona extraordinaria es un superhéroe pero luego pasa un momento crítico y la verdad es que no sé dónde está no sé qué es lo que está haciendo no sé qué pasa con él me genera un estrés en mis responsabilidades como jefe por lo tanto el desafío creo yo más que generacional más que capacidades técnicas incluso tiene que ver con este desafío cotidiano diario súper difícil donde hay estrategias que me pueden ayudar pero no garantizan es en tener una conducta coherente claro y esa coherencia que es una de las cosas que pegan mucho en los procesos de transformación cultural digamos porque a nivel mental los ejecutivos son capaces de pedir cosas que no existen la mente es capaz de crear estructuras que no existen digamos entonces aparece a veces la pedida de decir yo quiero que esto sea como espacio abierto que funcione como Google y tú decís no va por ninguna parte digamos o sea como y parte de los procesos de transformación que nosotros acompañamos precisamente tienen que ver con bueno nos vamos a quedar encerrados su buena cantidad de tiempo seis, nueve un año nueve meses un año generando conciencia de la coherencia de lo que podemos pedir porque después lo que sucede es que yo miro para arriba y digo aquí me están pidiendo algo que no existe que no está encarnado que no o sea como dónde está mi referente y la coherencia central para que pueda suceder que yo mire y diga ah ya sí el líder lo hace de esta forma me está pidiendo que yo lo haga de esto entonces tengo referencia tengo modelo puedo ir agarrándome un poco de esas prácticas referenciales es que en la si tú recuerdas Pablo los momentos de mayor aprendizaje no están ni en la tranquilidad ni en el estrés están en la reflexión en cualquiera de los dos escenarios entonces si esperamos a que se normalice la situación para luego comenzar a aprender vamos a llegar tarde no quiero decir que ese no es un momento adecuado si es un momento adecuado pero también hoy día con la incertidumbre en la que estamos operando se requiere tener espacios de pausa reflexiva para aprender para aprender de lo que estamos haciendo de lo que hicimos y de nuestras posibilidades futuras reflexionar vernos a nosotros ver cómo estamos comportándonos ver cómo se comporta el equipo cómo se comporta la empresa en diferentes circunstancias es una oportunidad tremenda que tienen muchos liderazgos hoy día hacer una pausa reflexionar revisar y comenzar a iterar nuevas soluciones no en un paradigma dado sino en una apertura de posibilidades y ahí y con esto nos vamos a tener que ir a la pausa porque ya estamos medio en el tiempo pero ¿cuál feria y tú que son como si lo hacemos así como para poder cerrar a los managers una cosa que les encanta es como las tres claves de los siete pasos de si te pudieras aventurar digamos a dar un par de pistas centrales digamos qué observar dentro de las organizaciones por dónde entrar cuáles son las palancas y certidumbre clave valorarla aceptarla reconocerla ir a buscarla ¿sí? ir a buscar la pregunta no la respuesta esa es una la otra clave que se me ocurre rápidamente es este road trip que te decía recién el transitar no buscar llegar sino que estar en el aquille ahora muy alerta a lo que está pasando con mi colaborador con mi jefatura con mi partner con mi cliente ¿qué es lo que está pasando ahora? y desde ahí ¿cierto? se requiere mucha empatía muchas herramientas interpersonales para poder darse cuenta de cosas que están al frente de uno y si me apura es que una tercera se me ocurre esto que te decía antes ¿no? poner atención a las capas ¿sí? ¿qué pasa un poco más abajo? ¿qué pasa en la cultura? ¿cómo? ¿qué pasa en el individuo cada uno? de repente hablamos de los trabajadores las trabajadoras los estudiantes la gente el pueblo claro pero hay un montón de pueblos hay un montón de configuraciones familiares en cada uno de mis trabajadores ¿sí? entonces poner atención a esta particularidad a este reconocer al otro como el gítimo otro como hablabas tú recién ¿cierto? a lo mejor no va a ser exitoso el desempeño pero sí mientras tanto vamos a vamos a pasarlo bien que también yo creo que es necesario buscar el bienestar como quieras llamarlo ¿no? interpretarlo Servando muchísimas gracias por esta conversación por aceptar la invitación yo soy un convencido que este tema es un tema que tenemos que ir instalando cada vez ampliando la conciencia sobre que este es uno de los temas claves porque los problemas que estamos enfrentando como humanidad vienen de una matriz de toma de decisiones que es cultural o sea ya no es puede ser que vengan o de ahí viene digamos como lo que nos está tocando vivir entonces esa es la gran palanca digamos en la que tenemos que apostar a las organizaciones muchísimas gracias por esta conversación gracias a ti Pablo espero que que haya servido esta conversación yo creo que para mí sí me sirvió lo pasé muy bien gracias a tu amabilidad y a tus cuestionamientos que efectivamente el desarrollo tecnológico no se va a resolver con tecnología sino que el desafío se va a resolver como tú muy bien dices con nuestra forma de ser con la cultura así que muy alineado con lo que tú planteas y agradecido por la invitación gracias Hernando vamos a una pausa musical y volvemos al cierre de Frecuencia Memética por D-Box Radio Gracias por ver el video